muy buenas a todos y bienvenidos al canal de tecnotronic hoy os traigo una fuente de alimentación que me ha gustado mucho 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 no os perdáis este vídeo porque os va a gustar tanto o más como a mí dentro dentro bueno chicos pues vamos a sacar un poquito la fuente de alimentación de su caja por aquí nos vienen las características es la one tech ea ps 1203 h y vamos a sacarla y vamos a ir viendo las características quiero enseñaros cómo viene de protegida de bien protegida viene dentro de un plástico y luego del envoltorio este que estáis viendo mira viene súper súper bien protegida la verdad que el envío el envío además súper rápido por debajo os dejo enlace para la compra aquí la tenis la one tech vale one tech como tal tiene varios modelos de fuentes de alimentación yo la verdad que buscaba uno que fuese pequeñito ya lo veis no que fuese digital y que fuese muy fácil y sencillito de manejar vale vámonos para abajo un poquito ahí estamos viejo pues bueno ya podéis ver aquí el frontal pues que tiene varios botones voltaje amperaje un puerto usb para cargar cualquier cosita que tengamos por ahí botón de power on off más tierra y menos tierra para el que tenga si tenéis tierra pues la podéis conectar a la tierra vale por atrás que tenemos por atrás pues bueno un ventilador automáticamente se encenderá podemos ponerlo a 110 voltios y fuente de alimentación a 220 que nos trae un cablecito que tenemos por aquí ya enchufado en el enchufe allí y vamos a enchufarle bien enchufamos ya tenemos corriente pero la fuente de alimentación no se nos enciende hasta que pulsemos el botón de on pulsamos se nos enciende la fuente de alimentación esperamos unos segundos y bueno a mí por ejemplo pues bueno ya me sale 42 voltios que lo tengo definido si hay una cosa que me gusta esta fuente de alimentación es que tiene memorias tiene tres memorias y hoy y mira que quiero ponerlo a cargar a para una 4s le doy al 1 porque lo tengo ya memorizado que quiero poner a cargar una 7s pues le doy a la memoria 2 que quiero poner a cargar una 10s pues le doy a la memoria 3 la que mejor os venga pero viene muy bien tener tres memorias hoy que no quieres memorias ni tanta tontería pues bueno simplemente le pulsamos sobre voltaje un poquito empieza a parpadear hacia la izquierda o hacia la derecha subiremos el voltaje entendido si volvemos a pulsar nos cambiará el selector de la posición de tal manera que podremos decirle que queremos pues el tope de voltios 121 voltios máximo 3 amperios está vale le volvemos a dar le volvemos a dar y va cambiando la zona de parpadeo lo veis no y así podremos regular pues que voltaje queremos vale en current lo mismo pulsamos pulsamos vamos cambiando hoy y queremos menos amperios 1 con 20 queremos 20 miliamperios de carga pues bueno vamos cambiarlo la verdad que es muy fácil una y aquí abajo en el momento que conectemos la batería a cargar nos va a poner los vatios hora que nos está aportando a la batería muy bien también nos trae la fuente de alimentación unos cables con unas pinzas positivo y negativo facilito no y por este lado unos conectores que van a ir aquí abajo fijaros aquí abajo vale es muy sencillito izquierda abrimos y metemos ahí vale metemos el negativo y metemos el positivo lo voy a meter así un poquito cruzados para que no me molesten luego y apretamos perfecto venga pues mirar ya lo tenemos vale una vez que lo tenemos conectado ya tenemos tensión aquí tenemos tensión aquí o no pues no no tenemos tensión tiene aquí un botón que es el output que hasta que no le pulsemos y no esté en verde no nos va a dar salida en las pinzas de tensión una cosa muy importante también es el opc o protección contra cortocircuito si queremos tener más seguridad le pulsamos al opc con este opc lo que haremos es que al tener salida de voltios en las pinzas y entra si entramos en cortocircuito sin querer se protegerá fijaros y nos dará un aviso de alarma que hemos hecho un cortocircuito pero al estar el opc activado se nos dispara y nos salta esta alarma hasta que la paremos vale vamos a dejar de siempre activado el opc no pues hoy día que está me parece un buen una buena opción para dejarla siempre activada recordaros que hasta que no le deis al output no tendréis salida de tensión vale vamos a hacer una pequeña prueba con unas pilas que tengo por aquí a ver si no es necesario el hecho de de cortar y parar el vídeo porque tengo unas filitas por aquí pues por ejemplo tengo tres pilas tres celdas y queremos cargarlas no una 3s de 12 voltios venga pues muy fácil no vamos a hacerlo para que lo veáis un poquito ahora mismo conmigo vamos a hacerlo muy sencillito fijaros voy a poner las pilas unidas con un imán de neodinio y vamos a hacer la serie como si fuese una batería de 12 voltios ahí lo tenéis vamos a ponerle también un par de imanes más al positivo y al negativo vale antes de nada y de tener la salida activada bueno pues yo ahora mismo puedo conectar positivo y negativo vale mirar ahí está ahora mismo no pasa nada no pasa nada porque no tengo activada la salida de la fuente alimentación claro muy importante es poner el voltaje correcto máximo de esta batería que quiere decir pues que nos vamos a ir a buscar 12 son serían 12 con 60 voltios no la batería está pues vamos a buscar los 12 con 60 voltios para cargar esta batería vale ahí está y el amperaje 3 amperios al ser un paralelo me parece excesivo vamos a bajarle a 1 con 200 amperios y ahora mismo no está cargando y el pero en el momento que le demos a salida ya podéis apreciar cómo empieza a cargarme esta pequeña batería que os he hecho rápido y corriendo para que veáis cómo funciona bueno mirar también tiene por aquí una bueno su librito de instrucciones manual de instrucciones no one tech dc power supply y bueno tenéis varios modelos en venta van desde 0 30 voltios pues 10 amperios 5 10 amperios tienen hasta 160 voltios pero sólo da 2 amperios de carga yo he elegido el modelo de 120 voltios que da un máximo de 3 amperios porque con este modelo obtengo un voltaje que realmente me convence para cargar todo tipo de baterías hasta 120 voltios vale porque el de 60 voltios si da más amperios pero si me llega una batería de 72 voltios una 20s pues no me serviría el aparatito para cargarlo una por ejemplo 60 voltios pues hablamos de máximo una 13 s si me llega a una 14 s o una 16 s pues tampoco podría cargar la batería con este aparato por lo tanto me he decidido que aunque tenga menos amperios prefiero menos amperios pero mayor rango mayor rango de voltaje bueno chicos pues espero que os haya gustado esta pequeña review de esta fuente de alimentación a mí me gusta bastante me gusta la pantalla de led que tiene muy fácil de manejar muy sencillita para todos los públicos si os ha gustado el vídeo explicativo me dejáis un like suscribiros a mi canal por aquí debajo cualquier duda consulta sugerencia en los comentarios o el grupo de telegram de todo baterías venga un saludo a todos hasta luego